Ahora pues para eso se llama Palomas que andan volando Palomas que andan volando Los pagares, las albicias Tan solo porque me traigan De mis amores, noticias Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quité No me las pegas a dar Que triste vida es la mía Solo en el mundo y sin nadie Sufriendo mis tristes penas Y recordando a mi madre Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Y recordando a mi madre Gracias.